... Bueno, estamos con José González Hueso, bueno, subadministrador del Instituto de la Vivienda, presente en apoyar a la industria también. ¿Con quién has venido? Sí, vinimos con Leonel Daglio, que es el director de industria de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en representación, él del Ministerio de Producción y yo del ministro Alejandro Arliga, del Ministerio de Infraestructura, porque obviamente Olavarría es una plaza muy importante en todo lo que hace a la industria, a toda la gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que hay y obviamente que desde la provincia de Buenos Aires, del gobierno del gobernador Daniel Scioli, que ustedes saben muy bien que siempre apoya la producción, el desarrollo, bueno, estamos acá un poco para charlar con los empresarios, para conocerlos y para pasar también una... para festejar este día la industria, ¿no? En un momento que la industria necesita que desde el Estado se refuerce todos los aspectos, digamos, en cuanto a apoyarla para que no se pierdan trabajos, para que se generen nuevos trabajos. Entonces, bueno, en eso estamos un poco también. ¿Estuvimos en la ronda de negocios? Sí, ayer fui porque me parecía una iniciativa muy importante, algo que se había implementado alguna vez en Olavarría y que ahora volvieron a implementarla. Y la verdad que viene muy bien, ¿no? Es una mecánica que creo que hay que dar, que hay que hacerla un poco más también que sea con regularidad. Recién estaba hablando con Marcela, en cuanto al resultado, estábamos muy contentos en cuanto a cómo salió. Sí, muy bueno. Sí, sí, la gran cantidad de contactos que hubo, de charlas y, bueno, ahora es importante también seguirla para ver cuántos negocios se concretan luego de esta charla, ¿no? Para poder implementarla mejor en el futuro. Bueno, José, bueno, a disfrutar. Realmente es una noche que es un encuentro de industriales, de amigos y seguramente vas a pasar muy bien. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias a vos por la nota.